Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Cata, un negocio que se dedica exclusivamente a la indumentaria deportiva y al tiempo libre. En Carlos Pellegrini, 1427, está Cata, un local que se especializa en indumentaria deportiva y ropa de tiempo libre. Observar su vidriera es una invitación a la práctica deportiva con la prestigiosa línea de AdMidOne. Y nada mejor que Catalina, su dueña, desfile para nuestro programa exhibiendo lo que es tendencia en materia de indumentaria. En imágenes, un conjunto muy cómodo que se armó con el pantalón de viscosa elastizada en composé de rayas grises que va muy bien con la musculosa de lycra. El bolso, tipo neceser impermeable, es un accesorio infaltable a la hora de ir al gimnasio. Vemos ahora un dúo de calza recta y top en la gama del gris. Una tonalidad que permite múltiples combinaciones en composé o a contratono. Puede llevarse solo o en conjunto. La sudadera, naranja fluo, otorga un excelente efecto visual y mucha energía. El bolso de pinceladas multicolores es un buen complemento. Las tendencias animal print de la marca llegan a corrientes de la mano de Cata, matices de turquesas para este conjunto que se completa con la sudadera de algodón y lycra y la vincha en tonalidad amarillo fluo. En esta nueva pasada, Catalina exhibe una calza chupín de color negro que para esta ocasión se combina con una remera de viscosa de mangas largas de líneas camufladas, ideal para cuando asomen los primeros frescos. El bolso con cierre amalgama negros y grises. En la última vista, nuestra modelo luce un original conjunto de calza pescadora de lycra en variedad de matices de verdes con estampas grafitis. La camperita frizada en tonalidad amarillo fluo exhibe recortes y cierres a contratono. Le cuento las formas de pago. Con todo efectivo, 15% de bonificación, con tarjetas hasta dos pagos sin interés y para quienes prefieran más cuotas hay otras alternativas. Hoy detrás de cámaras, Daniel, oficiando de excelente asistente de producción. En Carlos Pellegrini, 1427, está Cata, desde hace siete años brindando indumentaria de diseño innovador y compartiendo con sus clientes la pasión por la actividad física. ¡Gracias!